...medio millar de escolares de todos los centros educativos de la localidad... ...pasarán a lo largo de la semana... ...por la Biblioteca Municipal de Gines... ...y disfrutarán de actividades especialmente dedicadas para este público... ...en las mañanas de la novena semana del libro... ...que ha comenzado este lunes... ...los primeros alumnos y alumnas de infantil y primaria... ...que han participado de esta experiencia... ...han sido los del Colegio Carmen Iturbide... ...en el patio de la Casa de la Cultura Altronío... ...han sido recibidos por las bibliotecarias... ...una vez en el interior... ...los escolares han tenido una visita guiada... ...por las distintas salas de la Biblioteca Municipal... ...los niños y niñas han podido conocer de primera mano... ...el funcionamiento real de la biblioteca... ...cómo están clasificados los libros... ...o cómo buscar contenidos por temáticas... ...por otra parte... ...la obra de Gloria Fuertes está muy presente en esta visita... ...ya que esta edición de la Semana del Libro... ...está dedicada a la poeta madrileña en el centenario de su nacimiento... ...por lo que desde la biblioteca... ...se presentan diferentes actividades... ...que ayudan a los más pequeños a conocer a la autora y su obra... ...los colegios Ángel Campano, Maestro Antonio Reyes Lara... ...Nuestra Señora de Belén y Afgena... ...también repetirán esta misma experiencia... ...a lo largo de toda la semana... ...por otra parte... ...la Semana del Libro contará además... ...con la presentación de dos obras para el público adulto... ...el martes 18 a las 7 de la tarde en la Casa de la Juventud... ...situada en la calle Fray Ramón de Gines... ...Antonia Chico presentará su libro... ...Belbureldruida... ...una novela de aventura que mezcla épica e intriga... ...el miércoles 19 a las 7 de la tarde... ...en el Espacio para la Ciudadanía Presidente Adolfo Suárez... ...en la calle Pío XII... ...Francisco José Pavón dará a conocer... ...Palabras sencillas... ...una recopilación de más de 50 artículos... ...publicados por el autor en los últimos 20 años... ...pero con el denominador común... ...de un toque personal, íntimo y sentimental... ...el sábado 22 de abril... ...la Semana del Libro tomará la calle... ...para ocupar la Plaza de España... ...con el primer mercado del libro... ...y otros objetos de segunda mano... ...el Grupo Teatras Releñe... ...escenificará un cuentacuentos... ...estando programados también talleres infantiles... ...y la entrega de los premios... ...a los ganadores de los concursos de relatos... ...y cuentos convocados por la Delegación de Cultura... ...dentro de las celebraciones organizadas... ...con motivo del Día del Libro.